¿Qué? Antes de que lo expliques todo, los regalos que nos trajo. Ay, gracias. Me trajo mi botella de vino preferida. La compró en el Duty Free, que es más barata. Algo tiene que decir. Y me trajo también un aceite de oliva especial, que es uno de los mejores aceites de oliva que hay en España. Es medalla de oro. Es Michelin, ¿verdad? Es medalla Michelin. Sí. Que tampoco lo compró, solo le voy al avión. Porque tú sabes que en el avión, en primera clase, te ponen esas cosas. ¿En la clase? ¡Ella! ¡Sí! ¡Primera clase! ¡Ella estiraba los pies, le hacía cosquillas en la nuca al piloto! No, yo fui en el baño atrás. Yo era la que daba el papel cuando la gente iba al baño. Sí. Sí, increíble. Pero compré como 12 cajas, Angelito. Nos trajo turrones. Bueno, a mí no me trajo turrones. No. Los turrones se los trajo el equipo. Bueno, yo soy parte del equipo. Estoy cuidándote el azúcar. Con 65 años, tú no puedes estar comiendo tanta azúcar. Tú sabes que yo estoy. Yo sé que tú estás entero, pero te estoy cuidando. Tú no sabes cómo yo estoy. Oye. No, tú no sabes cómo yo estoy. ¡Qué potente! Últimamente tú sabes que yo estoy majadero. Sí, no, yo sé. Sí, para que lo sepas. Él ha entrado este 2024 un poco agresivo. Y estoy que no creo en nadie. No, ya veo. No, no, ya. Ese papel que yo tenía de, coño, déjalo. No, 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 no. Vengo por la goma. Ay, Dios mío. Vengo por la goma. Me tengo que cuidar. El que me busque me encuentra. Ay, me tengo que cuidar entonces. Saludos a la gente de Facebook, caballero, que nos estamos transmitiendo por Facebook también a toda la gente de Cuba que nos ven a través de Facebook porque YouTube es más, tiene una, ¿cómo se llama esto? Una latencia, ¿eh? Es latencia. Sí. Una latencia un poco más lenta y le cuesta más trabajar a la gente de Cuba. Y entonces este año vamos a estar transmitiendo por los dos. Por los dos. Ahora, creo, tengo entendido que también muy pronto se va a poder transmitir por Instagram. Oh, sí. Sí. Y entonces vamos a transmitir por las tres plataformas. Pero usted tiene que entrar a YouTube y suscribirse. Exactamente. Ya tenemos 57 mil suscriptores. Este año queremos llegar a 100. Lo que nos falta para 100 mil, ¿qué cosa es? Por favor. 43 mil más y llegamos a 100 mil. Y esto va a ayudar a que el programa salga todos los días, a que estemos más días. Claro. También, si no me sigan por Instagram, siganme en Instagram, que linduran y sigan a Carlos Otero, Carlos Otero TV, por Instagram también. A mí, síganme por YouTube. No, pero a mí. Usted se suscribe a YouTube y me va a sentir más feliz del mundo. Bueno. A Carlos habla de tu colchón de dormir que por fin te llegó. Sí. Cuéntame de Euroconfort. Espérate, eso lo voy a hablar yo cuando venga el comercial de Euroconfort. Porque te voy a decir una cosa, la vida mejor. ¿Dormiste como un bebé? No, 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 no. Caben ocho. Sí, por si. Por si me animo. Venir un día para allá con los niños, tu mamá no, con los niños, pasar su fin de semana a la casa, no hay ningún tipo de problema. Bueno, les decía que Kelly nos trajo, les trajo al equipo tres cajas de turrones de muy buena calidad. Kelly realmente se gastó mucho dinero con nosotros en este viaje. Ajá. De verdad. Ajá. Y yo sé cuánto fue que se gastó. Sí. Sí. ¿Por qué? Los turrones costaron 117 euros, para que lo sepan. Eh, ¿cómo sabes? Porque trajiste la java y se te olvidó quitar el precio. Y yo tengo aquí todo lo que tú te gastaste con nosotros. Esos fueron los turrones nada más. Están aquí. Miren, los turrones nada más costaron. Les voy a decir. Ay, Carlito, eso no se hace. No, pero para que la gente sepa que tú, que aquí sí hay billete. Ay, no, no, no. No, aquí sí hay billete. No, sí, sí hay. No, no, no. No, sí hay, que se jode el otro. Aquí sí hay billete. No digas eso. No, sí hay billete. No, no.